Besos incendiarios, besos de olor abarrecada, besos de color de abriles, puro amor en lucha, banderas de caricias, banderas de abrazos, puro amor guerrillero, compañeros de besos y de vida, combatientes de justicia social, igualdad, flores, plomo y gasolina, camaradas, amantes y cómplices, entre bombas de humo y carreras, colegas combatientes de amores insumisos, compadres, cómplices y secuacios, con la mirada de enamoramiento valientes, son más que dos, son el futuro, son resistencia, puro amor rebelde, puro amor insurrecto, se pusieron el pañuelo en la cara, se miraron, y levantando el puño, una vez, una vez más, fueron revolución, amotinados de amor insurgente, díscolos, de voz de puño, insolentes y descarados, con adolescencia de abril, besos bravos e indomables, besos recalcitrantes, besos apóstatas y herejes, besos obstinados y libertarios, besos sin desbravar, besos de metralla, besos salvajes, tan salvajes y ateos, como deben ser los besos. Abril 2017, entró y saludo.